hola queridos estamos aquí para hacer ejercicio y códigos sagrados comenzamos como siempre con la oración salmo 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra omnipotente señor tú eres mi esperanza mi castillo tú eres mi dios y en quien confío yo habito al abrigo de dios todopoderoso y permanezco bajo tu sombra y tu amparo porque podrán caer a mí y la mi lado muchos más sé que a mí no me llegará porque eres mi esperanza y habito en dios todopoderoso ningún mal estará en mi casa porque tu señor habitas en ella envías tus ángeles cerca de mí para que me guarden en todos mis caminos ellos me llevarán en sus manos y no tropezaré mi confianza y fe están puestas en ti gracias padre sé que en ti no hay lugar para el temor la incertidumbre ni la duda todo es seguridad protección tú me liberas de las trampas de la enfermedad porque sé que con tus plumas me cubrirás bajo tus alas estaré seguro gracias padre por cumplir tus promesas en mi vida porque tú guardas a los que te aman tú eres mi escudo y tu verdad me protege ahora todo temor se ha disipado y tu amor lo llenas todo en la certeza que estás en el control de todas las cosas y me sostienes con tu brazo poderoso gracias señor por tu infinito amor y por acompañarnos en este ejercicio espiritual y energético activamos nuestro ángel de la guarda y comenzamos con una pequeña meditación cerrando los ojos respirando profundo inhalando exhalando inhalando energía positiva salando toda preocupación otra vez y exhalamos activamos el código sagrado 71 269 con 45 afirmaciones para activar la energía del dinero y en abundancia con todo el poder de mi intención activo la abundancia en mi vida 71 269 es mi derecho tener una vida de opulencia de dinero y bienestar 71 269 acepto la abundancia como parte de mis dones 71 269 siento gratitud por la presencia de dios en mí y declaro y me declaro en abundancia 71 269 el rayo oro rubí me envuelve y me muestra los tesoros escondidos 71 269 la abundancia de todo bien es derramada ahora sobre mí 71 269 agradezco la presencia de dios porque puedo ver mi propósito 71 269 mi abundancia no depende de este mundo soy hijo de un rey poderoso 71 269 otra vez mi abundancia no depende de este mundo soy hijo de un rey poderoso 71 269 yo soy próspero yo soy próspero abundante y la riqueza forma parte de mí 71 269 la opulencia y el éxito me siguen a donde quiera que vaya 71 269 yo soy un canal de la infinita abundancia 71 269 en cualquier parte del mundo que viva soy rico 71 269 soy magnético para el dinero y las oportunidades 71 269 mi prosperidad es interior ella se manifiesta en todo lo que hago 71 269 71 269 mi mente genera pensamientos positivos ideas creativas y siempre espero lo mejor 71 269 soy inmensamente feliz dios habita en mi corazón 71 269 agradezco a la vida los dones que me ha dado 71 269 mi ser es completo estoy en armonía conmigo mismo y con los demás 71 269 71 269 mi inteligencia atrae todo lo bueno que me hace prosperar 71 269 disfruto de mi trabajo y lo agradezco diariamente 71 269 camino por los senderos de la abundancia con plena bienes de con plena libertad y con pleno bienestar 71 269 tengo libertad financiera soy libre para disfrutar del dinero soy libre para disfrutar del dinero 71 269 el ángel de la abundancia me muestra el camino de la prosperidad 71 269 agradezco cada día el fluir de la abundancia en mi vida 71 269 tengo libertad financiera soy libre para disfrutar del dinero soy libre para disfrutar del dinero 71 269 soy magnética el dinero viene a mí de todas partes en abundancia 71 269 soy un ser radiante y manifiesto abundancia 71 269 yo merezco disfrutar de una vida de abundancia y la estoy viviendo 71 269 activo aquí y ahora la energía del ángel de la abundancia y opulencia 71 269 todo mi ser vibra en sintonía con la abundancia del universo 71 269 dios quiere que vaya a una vida de abundancia plena y yo la acepto 71 269 soy un ser espiritual y eso me hace prosperar concretar y concretar todos mis proyectos 71 269 acepto el dinero como algo bueno que viene de dios 71 269 abro mis brazos para recibir la provisión abundante del cielo gracias 71 269 gracias amoroso ángel de la abundancia por venir a mí trayendo los regalos de dios y de las despensas del cielo 71 269 soy todo dinero y lo doy y se multiplican mis manos 71 269 soy un ser de luz que se proyecta del mundo 71 269 vivo cada día en positivo sabiendo que mi propósito se cumple 71 269 yo tengo abundancia doy la bienvenida a la libertad financiera 71 269 disfruto de la vida con bienestar gracias 71 269 mis proyectos se convierten en realidades exitosas 71 269 gracias a dios cada vez somos más disfrutando de una vida de abundancia 71 269 activado en mi hecho está y ahora lo vamos a activar haciendo ejercicio continuamos pagamos la musiquita de meditación dando las gracias y respirando profundo y exhalando y exhalamos y nos vamos a hacer ejercicio ok miramos profundo y vamos a activar 71 269 es una especie de calentamiento vamos a hacer hombros vamos a hacer esto en este movimiento diciendo 71 269 de 27 que 71, 269, vamos por la segunda, abrimos un poco y flexionamos, 71, 269, 71, 269, 71, 71, 269, 71, 269, 71, 269, 71, 269, 71, 269, vamos por la tercera y agarramos nuestra botellita con arena, ok, si no tenemos pesas y flexionamos un poquito, codos juntos, codos más juntos a la cara y para acá, para que se vea y 71, 269, 71, 269, 71, 269, 71, 269, 71, 269, 71, 269, 71, 269, 71, 269, 71, 269, ya, muy bien, vamos por la cuarta, con la misma botella, presionamos, vamos a ir hacia abajo, con la botella aquí al pecho, ¿sí? 71, 71, 269, 71, 269, 71, 269, 71, 269, 71, 269, 71, 269, 71, 269, 71, 269, 71, 269, 71, 269, 71, 269, 71, 269, ya, ya, y vamos por 5 más, ¿no? Y 5 más, 71, 269, 71, 269, 71, 71, 269, 71, 269, 71, 269, ya, son los 45, ¿verdad? Entonces queda código 71, 269 activado en mí y en ti, en el nombre de 10. Ahora vamos para adelgazar con el código 32194. Respiramos profundo. Si quieren tomar un poquito de agua, se vale. Respiramos. Vamos a activar el código 32194 para adelgazar. ¿Ok? 32194. Abrimos. 32194. 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 Ya. La primera. Vamos por la segunda, vamos a hacer esto, ok, de ambos lados, 32, 194, 32, 194, 32, 194, 32, 194, 32, 194, 32, 194, 32, 194, 32, 194, 32, 194, 32, 194, 32, 194, 32, 194, treinta y dos, ciento noventa y cuatro, treinta y dos, ciento noventa y cuatro, vamos por la tercera, bien, respiramos un poquito, ok, flexionamos y treinta y dos, ciento noventa y cuatro, 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 tre 32, 194, ya, 32, 194, 5 más, vamos, 32, 194, 32, 194, 32, 194, 32, 194, 32, 194, código activado para adelgazar, 32, 194, ahora vamos a hacer, para recibir dinero inesperado de cualquier lugar de la mente de Dios, vamos a abrirnos, decimos esta afirmación, me abro a recibir dinero de cualquier lugar que Dios lo decida, estoy abierta a recibirlo, hecho está, activo código 520, vamos, y ahí si agarro pesitas, vamos abajo, venga, vamos, pechito, y 520 vamos a hacer el código, ok, activamos código 520, bien, y 520, 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 ya, muy bien, dejamos las pesas, y 520, 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 tercera, 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520. 520, 520, 520, descansamos, vamos a bailar un poquito, estiramos un poquito, vamos, bajamos, 520, 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 código activado, código activado, código 520 activado. 520, 520, emp制ado, estiramos, vamos a relajarnos. Giro. Y exhalo. Giro. Sal. Giro. Exhalo. Bajo, bajo, bajo. Cierro. Bajo, 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 bajo. y regresa, despacito cabeza abajo, muy bien excelente trabajo, hemos activado tres códigos hoy que es el código del ángel de la abundancia el 71269 código activado para adelgazar, 32194 activado y para recibir dinero inesperado, 520 muchas gracias, activado y gracias a ustedes por acompañarme y hacer estos ejercicios espirituales y energéticos conmigo mucha suerte, gracias y bendiciones